Chicos, el día de hoy tenemos un nuevo delantero en SBC, un jugador que pues puede tardar un poco en grindeo, pero ya saben que si están viendo este video y todavía no se ha ido el 10x84 ilimitado, lo pueden hacer en aproximadamente una media hora, es lo que me tardó hacer este Gobu desde cero, prácticamente con nada dentro del club. Así que bueno, si alguno de ustedes está a grindear, no se pongan tanto a pensar cuánto te va a costar, porque literalmente este Gobu no me costó nada, o bueno, lo mucho 10k porque me olvidé de enviar un TOT, o bueno, mejor dicho, envié todos mis TOT y prácticamente me quedé sin ninguno y tuve que comprar uno para poder hacer la mejora de 10x84, pero si ustedes pues solamente reutilizan todo lo que sacan, acá lo que voy a hablar de tiempo promedio es media hora para sacar a este Gobu, que creo que bueno, está bastante bien, porque vamos a ver lo bueno, lo malo que también ha rendido este Gobu. Y qué tan OP está con respecto al resto de delanteros chicos, pero antes de empezar decirles que estamos en directo todos los días como siempre en la plataforma morada, y ante cualquier duda, cualquier pregunta me pueden contactar por mis redes sociales. Ahora sí gente, antes de empezar como siempre, un mensaje de nuestro esponso. FIFA Coin es la página más segura para comprar monedas, es rápido, fácil y sencillo, simplemente entra a fifacoin.com, selecciona las monedas que quieres obtener y con el código SAMU obtendrás un 5% de descuento, fifacoin.com es tu mejor opción. Bien chicos, tenemos a este Sidney Gobu, jugador de 1.75m, elevado en ataque, medio en defensa, con lo cual ya nos aseguramos mucho potencial ofensivo, 5 de skills, 4 de pierna mala. Quizá lo único, por así decirlo, criticable, aunque tampoco es una obligación, es que no le pusieron 5 de pierna mala, pero bueno, está bastante bien igual. 4 partidos, 14 goles, creo que son buenos números para cualquier delantero, como pueden ver, en posiciones alternativas tiene para ser jugador por banda y también ser media punta, así que si alguno de ustedes está pensando en algo de química, pues sí se puede reposicionar, aunque sea por banda, si es que lo quieren utilizar. De ahí vamos a hablar de su rendimiento por esa opción, que para ser sinceros no me ha gustado mucho. Primero ritmo de 99 chicos, un jugador muy potente, muy rápido, la verdad es que bastante bien, tengan en cuenta que su tipo de cuerpo es promedio, así que en general el ritmo de Gobu es top. Tiros también muy buenos en definición, lo único que quiero que agotar es como que la 4 de pierna mala en ciertas ocasiones se puede sentir, y voy a ver una que otra ocasión que pueda fallar un remate que debería ser gol. Pases de 94, donde una visión de 99 también tiene buen pase corto, buen pase largo y un efecto chicos. Y como lo dije en el momento de que me hice esta carta chicos, le he puesto una carta de motor, no para subirle tanto el pase y el regate, porque bueno, si bien es cierto, se le puede subir un poquito más. Lo más importante para mí es que tenga el estilo de corrida explosivo, esto es solamente para los de Next Gen, ya saben que en Old Gen no hay estilos de como corren, pero en Next Gen si era importante, así que por eso le puse el pase de 90, le puse esta carta de motor para también subirle al pase y al regate. En regate nada que reclamar, 99 agilidad, 99 balance con motor, 99 reacciones controlador en regates con postura, y sobre todo en la compostura lo he sentido bastante, pero bastante bien chicos. Algo que me ha gustado muchísimo y que he podido disfrutar, sobre todo al momento de hacer skills, que nos viene muy bien con este go-boom. Defensivamente no tenemos nada, un cabeceo de 85, lo único destacado, y también el salto de 95, que bueno, para la talla tampoco se espera en que gane mucho, lo que sí me importa es la energía, porque fuerza y la agresividad sí que están un poquito bajos, no es tampoco una carta que tenga un físico bueno a estas alturas, pero se le perdona porque la verdad la movilidad que tiene es bastante buena. En rasgos solamente tiene tiro con el pie exterior, en lo demás pues no es tan relevante, así que vamos con el recuento de imágenes y lo que ha sido este go-boom. Bueno chicos, para mí partiendo por lo básico sería un poco ilógico decir de que no recomiendo go-boom por alguna razón sabiendo que es gratis. Ya partiendo por ese punto, solo lo único que tienen que hacer es grindear. Ahora bien, vamos a comparar el rendimiento que ha tenido este go-boom con respecto al resto de delanteros, y la verdad es que es un jugador muy diferencial, que hasta puedo decirles que me ha gustado un poquito más que jugadores como Rooney, un poquito más que Muriel, la verdad es que lo he sentido un delantero bastante premium, bastante top, y que sobre todo pues tiene links con una liga que es muy utilizada, que es la liga francesa, y además con jugadores franceses. Es un doble punto para este go-boom que si en verdad tuviese que reclamarle algo, yo solo le reclamaría dos cosas. La primera, EA, porque no le pusiste 5 de pierna mala, y la segunda, un poquito más de fuerza, le hubiese venido bien junto a una agresividad. No digo tampoco que el men vaya a poder chocar con centrales altos y fuertes, pero bueno, quizá hubiese sido pedir mucho porque tiene un ritmo brutal, tiene un buen tiro, tiene un regate. Lo único, como les digo, es que con la pierna zurda, una y otra vez, pues sí se va a fallar en ciertos momentos. Ahora bien, chicos, si ustedes lo quieren utilizar de banda, no es que no rinda, este tipo es buenísimo donde lo pongas, pero es que siento que hay una diferencia notable cuando tú lo pasas a ser centro delantero y lo reconviertes luego a jugador de banda. Teniendo en cuenta, chicos, que Gobu dentro del área es letal y que con pierna derecha prácticamente no falla. Y con zurda te diría lo mismo, pero han habido una que otra vez ocasión puntual en la que no ha podido definir de la mejor manera. Con esto no quiero desmeritar, no quiero decir que su pierna zurda es mala, simplemente está dentro de lo normal, de que con 4 de pierna mala, en algún momento la pierna mala de por sí no responda de la misma forma. Pero eso en general no es un gran problema, ya que tenemos las 5 skills que de todas maneras con la agilidad que tiene, con el body type que maneja, se hacen muy muy sencillas de poder manejar a este jugador. Y estamos también hablando de un jugador bastante completo, tanto en regate, en ritmo, en lo que es la definición, y aparte, chicos, al momento de ir tocando con algún otro delantero. El gran pase que tiene, la verdad es que es una carta prácticamente perfecta, gente. Bueno, no es perfecta por las dos razones que acabo de mencionar, pero por lo demás, este Gobu tuvo la pinta para hacer lo que fue Ben Yeder Futi el año pasado, que para mí fue posiblemente el mejor delantero que he probado en toda la historia de Ultimate Int. Y este Gobu, de haber tenido esas dos características, yo creo que tranquilamente pudo estar ahí en el podio de mejores delanteros de la historia de Ute. Lástima que no le pusieron eso, pero igual no le desmerito el trabajo que ha hecho. Creo que es un jugador muy bueno, muy interesante, muy potente y, bueno, una obligación prácticamente para cualquiera hacerse este delantero. ¿En qué casos podría poner a Gobu inferior? Pues yo solamente lo pondría por debajo de Mbappé Futi. Incluso me atrevo a decir que, a ver, con respecto a Mbappé Tots, también lo voy a poner por debajo, pero no hay tanta diferencia, yo creo. O sea, creo que este Gobu tranquilamente le puede hacer un tú-a-tú a ese Mbappé. Es cierto que Mbappé tiene características que siempre lo van a hacer un poco diferencial. Pero creo que, sinceramente, este Gobu cumple y demasiado para lo que uno se espera, chicos. Así que, dentro de los delanteros, sabiendo la cantidad de delanteros top que hay actualmente, sería difícil colocarlo en un top 3 o top 5. De hecho, que hay muchísimos más. Está Mbappé, está Elvicho, está Rashford, está Benzema. Quizá, entre comillas, no llegue a esos dotes de calidad, pero, a ver, no está nada. O sea, lo pondría incluso yo por encima de Benzema Tots, por encima de Haaland, por encima de Oshimen, por encima del mismo Leao. Y todos los delanteros de media 97 para abajo, Gabriel Jesús, Rooney, todos los que tú me digas, a excepción de Mbappé. Pues este tipo lo va a descoser, chicos. Así que, yo les recomiendo que se hagan, de todas maneras, este Gobu. Es un delantero muy, muy bueno y que solamente te va a requerir media hora de tu tiempo, chicos. Un SBC que está bastante bueno de precio, que está bastante rápido de hacérselo. Y los dotes de calidad que le va a dar a la plantilla, pues, definitivamente va a ser que se opaquen el resto de jugadores, chicos. Ya se tuve que sentar a Podolsky, bueno, y a Tami Abraham, que son muy buenos delanteros, para poder meter a este Gobu, que sinceramente ha respondido muy bien. Y que además, chicos, creo que va a venir muy bien para aquellas personas que tengan ahí algún jugador dentro de su plantilla que no les ayude tanto con la química. Este Gobu sí que, bueno, va a poder marcar esa diferencia, chicos. Así que un jugador muy completo, un jugador que se viene directo al club, en ambos clubes, tanto en la cuenta titular como en la cuenta secundaria. Y que estoy seguro que a más de uno les va a resultar un delantero prácticamente endgame. Es una carta que, en cuanto te lo hagas, ya posiblemente no le encuentres reemplazo. Y si por ahí sale alguna mejor carta, pues sería muy bueno jugar con un doble 9, chicos. Pero juega muy bien de único punta, no hay ningún problema. Con acompañamiento incluso lo hace bastante mejor. Pero esto ya depende mucho de si juegas con uno o dos delanteros. Así que, chicos, hasta aquí la review de Gobu. Si les gustó, no olviden dejar su muy buen like y suscribirse para más contenido de FIFA 23. Nos vemos en el próximo video, chicos. Adiós.